Grupo Cero Televisión que harán conmigo ¿que harán conmigo que no quiero volver? Y si quisiera mi ciudad la roca partiría su corazón ¿que harán conmigo? ¿Qué harán? ¿Cómo escribirán postales Don Juan Escar? ¿Dónde el progreso se come en los paisajes? ¿Escribirán acaso grandes poemas? ¿Para que resuenen en mi locura Las palabras de la alegría? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? ¿Serán capaces de leer mis versos? Me olvidarán entre los desaparecidos Me darán un lugar anónimo Entre los muertos ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Soy el muerto que escribe El muerto que no vuelve El peor de los muertos ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Que no quiero volver Poeta enamorado de la noche universal Vengo de un sur soñado que ya no existe No tengo patria, ni religión, ni diosé ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán con mis tambores de locura? ¿Cómo apagarán el incendio de mi canto? ¿A quién le pedirán que condené tonto libertad? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Que no quiero volver Tengo vicios sencillos Quiero quedarme en mi casa En Madrid En mis amores En mis amores En mis amores ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Muchas gracias Muchas gracias y bienvenidos Creo que me falta ¿Me podéis traer? Debe haber una Al lado tuyo, Virginia No hay una púa por ahí Debe haber una púa en alguna Al lado del estuche de la fotografía Por ahí, debe haber Bueno, y como hoy Ha venido mi padre al concierto Mon papá es aquí Mon père Mon père Donc, on va chanter une chanson en français Mais oui Mais oui C'est là que je vais la mettre L'amour existe Et la liberté La 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 J'ai été un homme amant de la liberté Entre les yeux de la mort Entre les yeux de la mort Entre les yeux de la mort Désqu'il désespéré Et sortant d'un flot L'appelant pour la dernière fois Elle est obtenue Elle est obtenue Raffalant et accessible De ciel Ordonne de tuer Nous ne savons pas encore Nous ne savons pas encore Qui est vivant Et qui est mort Autour de nous La liberté continuait À voler librement Et en volant On parlait d'elle Dans d'autres mondes Et en volant Il y avait un règne Au-delà du ciel Où la liberté Parmi les soleils Des galaxies supérieures Régnait Toujours intangible Et sereine La vie des hommes Pour vivre Il a fallu De remplir La tête et l'âme D'illusion Pour vivre Il a fallu Cesser de vivre Un être déchiré Nous avons fait Une écriture Une écriture Affamée d'avenir Liberté Au quatre vents Amour fou et vivace Entre les lettres Une écriture Désespérée Et freinée Chercheuse d'amour De liberté D'humanité Tout ce qui N'existe pas Silence C'était la seule chose Qu'il demandait Crier Mais l'unique désir Criant et devenant muet Pour ne pas mourir Se souvenant et oubliant tout Pour ne pas mourir Le vent Le vent est baissant la tête Pour ne pas mourir Pour ne pas mourir J'ai voulu voler Comme les oiseaux Crogner comme les mers J'ai voulu être Dieu Et je mourrais de faim Avec les affamés J'ai voulu être des millions Et je pleurais avec les désespérés Parce que pleurer Et t'assouvenir De l'homme Inoubliable La joie m'a transpercée Jusqu'aux eaux Quand j'ai opposé Mon premier verre A la mort Chère mort Chère mort Chère mort Malgré toi Malgré moi La vie continue Après la catastrophe J'écris des vers Et je fais l'amour Parce que l'amour Fait aussi la guerre Grandissant contre tout En visionnant tout ce que je prononce J'ai mis les ailes Des bougies électroniques Des moteurs supersoniques À mon champ Et en grandissant J'ai fait des vers Et mes vers En grandissant Furent ma vie Et en grandissant J'ai fait des vers Et mes vers En grandissant Furent ma vie Furent ma vie Bravo ! L'amour existe et la liberté ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Allez, France ! Alors là, on revient On va faire On va passer de l'espagnol au français Du français à l'espagnol Donc on reprend C'est bien passé Bon, j'en ai une autre pour Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Si quieres ver un pueblo que ya ni los filósofos esperan, si quieres ver la humanidad en cataratas desplegadas, sal a la calle, sal a la calle, sal a la calle. Ver como blanca paloma y negro buitre se unen en un grito contra fuego pasado que amenaza con destruir el bosque. Sal a la calle y no dejes de gritar con los gritos, sal a la calle, sal a la calle, extiende tus manos en la multitud. Si quieres ver, oír, temblar la voz de un pueblo, sal a la calle, mar, únete a esos ruidos imposibles. Amor, justicia, pan para todos, hermosa libertad. Sal a la calle y no dejes de gritar con los gritos, sal a la calle, sal a la calle, extiende tus manos en la multitud. Sal a la calle y no dejes de gritar con los gritos, sal a la calle, sal a la calle, extiende tus manos en la multitud. Sal a la calle, sal a la calle, sal a la calle. Sal a la calle y no dejes de gritar con los gritos, sal a la calle y no dejes de gritar con los gritos, sal a la calle y no dejes de gritar con los gritos, sal a la calle y no dejes de gritar con los gritos, sal a la calle y no dejes de gritar con los gritos. El sexo, el sexo divina, porquería que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo divina, porquería que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo, fuma la cosa que cada tronco aflora y grita enloquecido de ciega libertad y se abalanza y toca que todo lo que toca El heridio y fuego, danza en ese compás Que viene, te resborda, te ata, te hace volar que ningún amor podrá Con esa piel resaltará a la que solo interesa ser tu amante y tu patrón Para poderte decir Ven, hagamos el amor aunque nada te prometo No sé si me gustará Ella, llena de furia, lo comenzó a chupar Pero lejos, muy lejos, de la zona genital Ella jugaba y se divertía Y el hombre gozaba Mientras se moría El sexo, el sexo divina, porquería que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo divina, porquería que todo el mundo quisiera controlar Y el corazón humano no puede con la bestia El sexo, el sexo divina, porquería que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo divina, porquería que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo divina, porquería que todo el mundo quisiera Y el sexo, el sexo divina, porquería que todo el mundo quisiera Empieza a hacer calor, empieza a hacer calor. ¿Con tanto sexo? ¿Qué? ¿Con tanto sexo? No dejé, me piso a los talones, pero no pienso mirar para atrás. Aunque me reclame el amor el pasado, o muertos queridos para conversar. Mirando siempre adelante, la vejez casi no existe. Y las flores del silencio muestran toda su belleza. ¡Ah! La vejez. Me pisa a los talones, pero no pienso mirar para atrás. Aunque me reclame el amor el pasado, o muertos queridos para conversar. No alcanzaremos la inmortalidad, por otra parte inhumana. Pero llegar a los cien años no costará casi nada. No alcanzaremos la inmortalidad, por otra parte inhumana. Escribiendo algunos versos y haciendo el amor al rato. No alcanzaremos la inmortalidad, por otra parte inhumana. No alcanzaremos la inmortalidad, por otra parte inhumana. ¿Vale? Había encontrado, ¿cómo decir eso en...? ¿Quieres agua? ¿Ah? Agua. Ah, estaría bien. Creo que mi vaso está ahí. Es que me olvidé ponerme una... ¿Ahora viene una en francés? Mujer, vendí mi azucarada Centro en el amor por ti La residencia de mi canto Bajo los cielos en silencio Entre crepúsculos mi cuerpo Paloma salvaje cruzando el espacio de tu voz Mujer, vendí mi azucarada Centro en el amor por ti La residencia de mi canto Quiero verme, merecía Salvajemente atravesada por tu canto Mujer, vendí mi azucarada Centro en el amor por ti La residencia de mi canto Y desde entonces No dejo de gozar, de gozar, de gozar Primitivo, imposible Salvaje, salvaje, salvaje entre tus fieras Mujer, vendí mi azucarada Centro en el amor por ti La residencia de mi canto Mujer, vendí mi azucarada Mujer, vendí mi canto Mujer, vendí mi canto Mujer, vendí mi canto Mujer, vendí mi canto A la residencia de mi canto Mujer, vendí mi canto Mujer, vendí mi canto Mujer, vendí mi canto Mujer, vendí mi canto Y mis tristes frères y yo mismo, viviendo de si no. Yo soy esta grandiosa energía libérada, no nadie podrá me ganar. Yo soy un millón de morts, un hymne que la mort éclame pour elle. La guerre, aujourd'hui j'ai pensé aux dames, c'est la guerre. Chez mon peuple, personne d'homme est bien, le cœur de la ville vivait troublé. Les femmes tissaient durant les nuits des chiffons de sang. Les hommes murmuraient, tramaient des vengeances, mouraient. Les plus jeunes portaient le deuil en permanence. Et les petits anges futurs mourraient avant de naître. Et ma triste sœur et moi-même, mourant de si no. Je suis cette grandiose énergie libérée, personne ne pourra me vaincre. Je suis un millón de morts, l'hymne que la mort éclame pour elle. Le noir du noir, les éclats du noir, les émeraudes de la mort. Le noir du noir, les éclats du noir, les émeraudes de la mort. La guerre, cette fois aussi, sera avec d'autres. Je parlerai avec les voix occultes de la terre, avec ces morts qui furent totalement privées de leur liberté. Je parlerai avec les voix occultes de la terre, les éclats du noir, les émeraudes de la mort. Bravo. La guerre. Claro, estamos totalmente insensibles, ¿no? Hay guerra por todas partes y... Y cuando usted dice eso... Bueno, ahora vamos a hacer nuestra canción nueva. Aquí, vamos a ver... Hay que practicarla. Esta vez, soy el indio que no hará la guerra. Esta vez, soy el indio que no someterán. Esta vez, soy el indio que habla las palabras. Esta vez, soy el indio que se libera en versos. No veis, no veis que ya no quedan puñales en mis ojos y lanzas a caballo, corriendo hacia la muerte. No veis, no veis que ya no quedan puñales en mis ojos y lanzas a caballo. No veis que Cristo ha caído de los andes, que ya no quedan en mis ojos pleganias. No veis, no veis que ya no quedan puñales en mis ojos y lanzas a caballo. No veis, no veis que ya no quedan en mis ojos y lanzas a caballo, corriendo hacia la muerte. No veis que ya no quedan puñales en mis ojos y lanzas a caballo, corriendo hacia la muerte. No veis, no veis que ya no quedan en mis ojos y lanzas a caballo. No veis, no veis que ya no quedan en mis ojos y lanzas a caballo, corriendo hacia la muerte. No veis que ya no quedan puñales en mis ojos y lanzas a caballo, corriendo hacia la muerte. No veis que ya no quedan puñales en mis ojos y lanzas a caballo, corriendo hacia la muerte. ¡Bravo! 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 Que voy a poder cantar una canción nueva. ¡Mola, nada, mora, mora! Y así, esa canción, ¿no? Está linda, ¿eh? Muy bien. Ahora, una canción en francesa. Una canción en francesa. Y la canción de Norma Menassa. Un poema de Norma Menassa traduit en francesa de part a notre traductrice claire de Lupi. Y esta canción, elle s'appelle bien évidemment Je suis Laila, une chanson Je suis Laila, une chanson Je suis Laila, une chanson Et je viens de palestir Je suis Laila, une chanson Je suis Laila, une chanson Et je viens de palestir Après tant d'amour, je t'ai dit Je viens te dire au revoir Je reviens dans un mois, je m'en vais en palestir Je voulais que tu m'aimes D'une manière noble Parfois j'aimais ne pas être là Pour que tu me supposes Et imagines mes parcs Résonnant dans des villes où des rues Jusqu'au parc Des portailes d'hiver Où les pâtes d'âles se dressaient Des pierres de siècle me mettaient dans un bar L'odeur de pâté, de friture, de vin Je suis Laila, une chanson Je suis Laila, une chanson Et je viens de palestir Je suis Laila, une chanson Je suis Laila, une chanson Et je viens de palestir Moi je voulais revenir Semblable à une étoile Pour que tu m'aimes, que tu sois avec moi Me couvrant les épaules Creusant-toi sur mon corps Me mettant dans ton histoire La vie de tes jours Attendant les nuits Je pensais que l'absence Était une terre ferme Mais ça n'a pas été possible La noirceur s'est épaissie Je suis Laila, une chanson Je suis Laila, une chanson Et je viens de palestir Je suis Laila, une chanson Je suis Laila, une chanson Et je viens de palestir Je n'ai pas pu voir tes mains Tendre mes fibres Les cordes ont sauté en l'air Dans une finale brisée Et moi je revenais contente J'apportais la nostalgie J'avais été si loin Je revenais si étrange Que je pensais t'inventer l'amour de nouveau Mais cette fois-ci je n'ai pas pu te comprendre J'ai dû te fusiller Je suis Laila, une chanson Je suis Laila, une chanson Et je viens de palestir Je suis Laila, une chanson Je suis Laila, une chanson Et je viens de palestir Je suis Laila, une chanson Je suis Laila, une chanson Je suis Laila, une chanson 1882, más o menos. Que tu poema, ¿no? Sí. Pero claro, parece esa cosa de los poemas que parece que lo escribiste en hierro. Bueno, ahora vamos a hacer una canción. Bueno. Esta hay que cantarla mucho también. No me comprendo vulgar, más bien me veo diferente. Y nunca me comí el coco, hablando mal de la gente. Egoísta nunca fui, generoso lo que pude. Nunca pude sentir odio y amar lo que digo amar. Amé todo cuanto pude, hasta el cansancio final. Tuve una vida muy plena, publiqué setenta libros, pinté más de mil cuadros, me recibí de médico y ejercí cincuenta años. Mujeres, tuve hasta cien. Hombres, tal vez tres o cuatro. Tuve hijos, míos y ajenos. Tal vez cuarenta en total, amé a todos por igual. Y al que no se daba cuenta, lo mandaba con su madre a tomar el biberón para que aprendiera a amar. Para que aprendiera a amar. Y después fui caminante, amante de las distancias. Caminos no conocidos, ni siquiera con el alma. Ni siquiera con el alma. Ni en sueños me imaginé recorrer tales caminos. Gente enferma por doquier muriéndose sin cuidado. Al ver tamaña desgracia, lo decidí prontamente. Estudiaré medicina para curar esa mente. Y fui médico y poeta, y cineasta y cantor. Y aunque me lo era en la pierna, no dejo de caminar, buscando nuevos caminos. Y poderme enamorar, y poderme enamorar. Y poderme enamorar, y poderme enamorar. ¡No! 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 ¡Al cumplir ochenta años! ¿Era lo último que escribió? No, porque después hay... ¡Después de los ochenta y dos! ¿Días antes de cumplir los ochenta y uno? No, no. No, no. Es que... Eso nos lo tiene que decir Cruz. En el cuaderno, no, no. En el ochenta y dos también tiene el poema de cumplir, ¿no? En el 82 creo que escribió dos líneas o tres Bueno, pero tenemos bastante Un hombre es britario, no es un hombre Pero un hombre que construye semejante soledad Semejante fortaleza de palabras unas contra otras Águila voraz en medio de las cumbres y todavía más No es un hombre solitario Un hombre que se deja llevar por sus palabras No puede ser embalsamado Un hombre que canta desesperadamente el porvenir Un brujo atascará en una dirección siempre diferente No tiene norte No hay altura que sobrepase mis últimas palabras Escribo y lo sé El viento me llevará lejos de mí Alguien tocará mi voz en algún campo de batalla Y alguna tarde espléndida morirá por mí Me esfuerzo a comprender Y el hombre es inasible Se pudre y no se pudre Muere y canta a la vez Se deja volar y para caer pesadamente Cárate a susana Cárate a susana Vértigo de luz El hombre un perfume Una música a punto de olvidarse Abro la boca y en un bosque es universal Aspiro profundamente tu cuerpo Y salto por los aires ¡Hombre! 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 El último calzón Estamos terminando y vamos a cantar Confieso Hoy encuentro en mi nuevo destino Lo que ya otros hombres encontraron Grandes pasarizos, negruras y dulces Confieso estar viviendo en plenitud Cuando entrecho con armas y vertientes Y sin embargo, lo sé, para comenzar Debo arrancar de cuajo todas las raíces Y no puedo albergo en mi ser temores De soledad, de pequeños amores falso Vuelo empecinadamente por el grande cielo Repto empecinadamente por las alcantarías Alcanzó de mi saber lo más puro y no basta Amo claramente mi ser entre montañas Atesorado de máscaras y últimos misterios Me decretó Me decretó Soldado de lo que no se nota Hoy encuentro en mi nuevo destino Lo que ya otros hombres encontraron Grandes pasarizos Grandes pasarizos Negruras y luces Grandes pasarizos ¡Bravo! Hoy quiero hablar de la soberbia del indio americano Lágrima que para pedir piedra no ha sido derramada Hoy quisiera ser yo que al escribir llore ese pedido Cuando los salvajes recuerdos de mi vida me detienen Cualquiera de los jefes diría sabiamente Que si hay una lágrima todavía escondida Una lágrima guardada durante cinco siglos Pequeña lágrima que todavía es nuestra Si esa lágrima existe debe quedarse donde está Ahí guardada escondida esperando el momento Esperando los truenos, la expansión de la selva Esa perla del alma, esa lágrima nuestra Debe esperar del alba, antes de derramarse Los gritos enloquecidos de Dios arrepentidos ¡Bravo! Mi padre es una carne abierta al sol Mi padre es el oriente Mi madre es la celeste y confortable Máquina de occidente Máquina de occidente Máquina de occidente El cer Federico es una cruz y desgracia Fui desde el comienzo un incalculable error No tuve límite, exploté también contra mi vida. Circulando en pedazos, soy el que agranda en universos. El que le quita los límites al ser. Y volando aire a luz, astro de los encuentros. Nacir en los seres agónicos, una combinación imposible. Nacífero, atómico, silvestre. Nacífero, es atómico, silvestre. Nacífero. 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 Mañana, Televisión Grupo Cero, ya sabéis, sigue con sus actividades a partir de las 5 y cuarto. Virginia, el ángel gitano, baila con la guitarra flamenca de Quepa Ríos. Y después, flamenco y poesía con Virginia Valdominos, que canta poemas de Miguel Oscar Menaza con la guitarra de Quepa Ríos. Y a las 19, aquí en el Teatrío Grupo Cero, Poetas Despiertos en Acción. Así que seguimos con las actividades. Y la semana que viene seguirán las actividades de Televisión Grupo Cero. Así que, muchas gracias por estar. Y seguimos dentro de 15 días, aquí en el Teatrío Grupo Cero, con los poemas de Miguel Oscar Menaza. Muchas gracias. ¡Adiós! ¡Se puede apagar! ¡Adiós!